Hola Technical Warriors Uno se me ha quejado De que no quiere críticas No le gustan las críticas Y le gusta ser timado Le gusta ser timado Por gente como Nimrod Que le venden peleas falsas Ah, yo soy el peor porque no subo vídeos míos Hablando de mí Y enseñándoos técnicas de autodefensa Baratas, fáciles Vamos a poner algo de fondo, ¿no? Fáciles y bonitas Peleas Hay tiki-taka, no tengo guión He sido educado por escrito Pero yo quiero deciros ¿Pero qué queréis? Otro canal, tutorial Que a lo mejor yo os enseño cosas que no os gustan Que no se os dan bien O que no sabéis reproducir con exactitud O a lo mejor yo soy retrasado mental No Discapacitado físico Y no puedo ¿Qué pasa? Que lo que digo no vale A ver, no me toques la pija Si yo seguiré haciendo este material Seguiré haciendo críticas Seguiré haciendo análisis de luchadores Eso menos porque me aburre Pero sí que suelo hacer muchos Análisis de técnicas Muy pronto se hubiera un análisis de alguna técnica Seguiré haciendo Críticas Porque me gusta que la gente se dé cuenta Lo que es real Lo que es falso Pero no Porque ya lo digo Todo es relativo Sino para que se dé cuenta De que todo puede ser real En las artes marciales Y todo falso Pero vosotros tenéis que averiguar Lo que creéis que es real De verdad Si yo os enseño Los vídeos de Nimrod Pues muchos podéis creer Que es verdadero Y la verdad es que El 99% de las veces No saldrá Pero quizás ese 1% Salga a vosotros Y ya os creéis Que eso es La verdad absoluta Que eso funciona al 100% Tenéis que aprender a distinguir Que en la autodefensa No existen combos Son habilidades O sea Yo estoy seguro Que muchísima gente Ha salido Indenne de peleas Con cuchillos Por ejemplo El hecho de que Sabían artes marciales Aunque no hayan entrenado Ni una vez Defensa con cuchillo Yo nunca he entrenado Defensa con cuchillo Pero estoy seguro De que sabría defenderme Mucho mejor Que en cualquier vídeo De Nimrod O la mejor no Porque soy tetraplégico Podría ser tetraplégico Pero lo que digo no vale Dicho esto Esto voy a poner eso En el comentario Porque no me parece Me parece estúpido Que hable tanto Sin ni siquiera Que entendáis ¿No? ¿Dónde coño están mis vídeos? ¿Cómo se pone mi canal? Ay, santo cielo Esto del youtuber Mi puto canal Ah, sí Vale Os pongo el vídeo ¿Vale? A ver Que a mí me gustan Los youtubers Muchos Y Me pueden caer Más o menos bien Pero A ver No les voy a comer el culo Si hoy Yo soy sinceramente Un fanboy De Alberto Barbera Si hoy Alberto Barbera Hace una tontería No les voy a comer el culo No les voy a comer el culo Si os dice que se puede matar Con los pelos del culo Yo no me voy a decir Que es verdad Yo soy objetivo Niebro La mierda que subo Niebro Es un 80% Mierda falsa Os voy a criticarla Si queréis No subo eso Subo un vídeo Haciéndome una paja Mientras veo un vídeo De Alberto Barbera Y ya está Y así entendéis Lo directo y bonito Que puedo ser Ah me gusta Alberto Barbera Soy fanboy De Alberto Barbera Pues no No soy fanboy Aprended a distinguir Un día subiré un análisis Un día subiré Lo que me salga De la pija Y si queréis Suscribiros Porque pensáis Que es muy estable El material Pues suscribíos Soy 100 No me voy a morir Si queréis que No os gusta Como crítico Pues que no os guste Pero me parece algo hipócrita Que digáis estas cosas Viendo luego Como os gusta el salseo En otras cosas Dicho esto Vamos a ver el comentario Con todo respeto Que te mereces No sé por qué Fútbol forever Sal No es tu canal Fútbol no Cáquiles artes marciales ¿Por qué no haces un vídeo tú? Porque soy tetrapléjico Siempre haces tus críticas Criéndote experto No me creo experto Yo de hecho no creo Ni en los maestros No creo En el concepto de maestro Ni de nada O sea Yo nunca me he defendido De un cuchillo Pero yo creo Que la mayoría de los profesores Tampoco se han defendido Nunca de un cuchillo Ahí está No sé por quién Le da el título de experto La repetición de una técnica Te hace experto Pues puedo ser un experto Vale Dejor haz uno Tú donde muestres Tu mísero cuerpo Vale Soy tetrapléjico Soy mísero En acción Te apuesto que eres un falso Eres un Eres un pseudo artista marcial Vale Lo soy Lo que tú quieras Para mí no existen Los artistas marciales Ya lo he dicho en un canal En un vídeo Los artistas marciales Están muertos No existen No solo con apuntarte Y entrenar dos horas al día O a la semana Ya eres un artista marcial No sabes lo que hablas En situación X No sabrías que hacer Es que yo creo que En una situación X Tan específica Como que un tío Te clave el cuchillo Como pasa por aquí O sea que te apunte Pues no creo que el diseño De esta técnica Sea correcto para todos Pero bueno En situaciones Es que no existen Situaciones X Ese es el problema De las artes marciales Hoy en día De los profesores No existe Que tú entrenes Situación X No Siempre será situación I, A, B, C, D Pero nunca será situación X Porque nunca estarás preparado Por la situación Tal y como es Un día igual Has entrenado Todo perfecto Como crees Pero casualidad Te falta la zapatilla Que era para patearle el arma O te has cagado en los pantalones Estás muy molesto Y no te apetece abrir las piernas Para tirar la patada en la cara Las circunstancias Nunca serán las que se quieren Nunca será la situación X Nunca Solo hablas Pero no actúas Si no Si soy tetraplégico No puedo actuar Repito De todos los canales De defensa personal Y artes marciales Yo no soy de defensa personal Yo no enseño defensa personal Ni artes marciales Yo no enseño nada Tú eres el peor Pues vale Si queréis hablo de UFC Y lo dejo ahí ¿No? Lo puedo dejar ahí Hablo de lo que vea Noticias UFC Y de malas noticias Como hacen la mayoría de los canales Lo mejor Lo mejor para saber de noticias Es MMA 1 Dicho esto O Fight Matrix Para los rankings Pero no voy a dar noticias Hablo de lo que me sale de los cojones Ya sean críticas O lo que sea Si es que te podemos considerar uno No me consideres Un canal de artes marciales Ni de defensa personal Y menos un artista marcial Por favor Solo sabes esconderte Detrás de una pantalla Joder macho Pues vale Como muchos Sin mostrar tu cara Y una voz posiblemente distorsionada Pues me apetece distorsionarla No me gusta mi voz Me gusta la voz distorsionada Como no quería que fuese una tradición O un ritual raro O pensáis que yo era famoso McGregor Pues la he cambiado No muestro mi cara Porque creo que al final Os quedaréis con Ah no Este tío igual no está cachas Como pensábamos A este tío está demasiado gordo A este tío es demasiado cachas Solo sabe de culturismo A este tío Se nota que tiene los nudillos rotos Este ha hecho karate Este no No lo voy a enseñar mi cuerpo Porque si no Os condicionáis Un día os enseño judo En un video Y pensáis Ah este tío no No sabe de judo No tiene cuerpo de judoka Un día os enseño karate Y decís Ah no Este tío no sabe de karate No tiene los nudillos machacados Solo me importa Solo me importa Solo me importa Que este comentario Te va a llegar Me ha llegado Porque es la verdad Puede ser la verdad La verdad es relativa Para mí Posdata ¿Es posible agarrar El puño en el aire? Mi profesor de BJ Se siente a negra Y lo puede hacer Sí Agarrar un puño en el aire Agarrar un puño en el aire ¿Pero qué me estás contando? Igual no has entendido Lo que yo me refería Con puño en el aire Cogerlo en su trayectoria Mientras van En trayectoria directa Cogerlo tío Y encima En BJJ Si cogen un puño en el aire Será que uno está Encima de otro Y está intentando evitar Grand down Aunque es una situación diferente Porque se telegrafía mucho mejor Pero dime tú Si puedes coger un jab De un boxeador Por favor O que si tu profesor De BJJ Puede coger un jab De un boxeador De pie Solo falta practicar Bueno Si solo es falta de práctica ¿Por qué no partimos Tablas con la lengua también? Todo es posible Cosa que tú no haces Vale Lo que tú digas Claro Por tu mente Yo creo que cree Que las artes marciales Están escritas en un libro Con reglas Cosas que no es así Las artes marciales No están Si Las artes marciales Solo son hostias Solo son hostias Es darse Ir Entrar Y darse de hostia Todo callejero ¿No? Todo callejero Las artes marciales No son más que hostias Los libros El libro de los cinco anillos Becoming a super leopard Vamos a ver ¿Qué más tengo aquí? Bueno A saco Pero ahora Agakure Bruce Lee Expressarse con el cuerpo Jet Kundo Winor Leon Bueno Aquí tengo una serie El tau del Jet Kundo Un día os haré una lista De los buenos libros ¿No? Pero Todos esos libros Son bazofia ¿Para qué los leo? Podría quemarlos Bueno Los libros Las artes marciales Se pueden resumir En el libro De la misma manera Que un tío Tetraplágico Puede saber mucho De artes marciales Y un tío Que nunca se ha peleado En su vida Puede saber muchísimo De artes marciales La mejor pelea Es la que no se gana Y si quieres Me convierto En un vídeo Como Nimrod Con vídeos Que pueden ser O no eficaces Y ya está Quiero que os deje claro Mis vídeos Son más parecidos A los de la De Academia Shurkané Que está por ahí Que enseña Cómo no haceros timar Básicamente O hago análisis Hago lo que me sale De los cojones Entendedlo Y si no os gusta Pues os lo juro No me ofendo Si os vais Me alegro Yo estoy obsesionado Con las artes marciales Vosotros no Pues venga Separémonos No es vuestra culpa No es la mía Ya está Venga Un saludo Technical Warrior Esto se alarga Chao Chao A ver cómo se quita esto